No, 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 no. Ve ahí. Ve ahí. Claro. No veo nada más. Atenido, atenido, atenido. Bien. Bien. He visto peores, vamos. Vale, tranquilo. Ya lo compran. Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Le haría John cómplera? Cuatro cura, ve. No llegan. No llegan. Go get your load out of that bitch, dude. John, go, ve ya. No tengo. ¿Cómo que no tiene? No compro. Eso, compre. Ya lo vio, ¿no? Ya lo vio, ¿no? De ahí un cheque rápido. Lo vio. Son dos. Uh-huh. Sí que él le botó un ataque. Lo veo. Lo escuchamos. No, 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 no. No, 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 no. He's atrial in the term. He's atrial. UAB. Ataque de mortero, en camino. Ataque de mortero, en camino. UAB. Enemigo, activo. All right, let's get the fuck with them over here. C'mon, c'mon. Oh, shit! Motherfucker, A-10. Adiós. 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 Otra acá. Me plaqueo y avance. ¿Y usted? Ahí es, Pancho, ahí es, Pancho. Yo soy yo. Pancho, tiene la zona en contra. Sí. No. Usted me tira a tiro, ¿no? No. Gary, me avisa cuando me pierda a tiro. Ya. Ah. No lo tengo. ¡Séptex en camino! Venga, me están tirando a Séptex. Enemigo marcado. Ajá. Mi marica, te estoy escuchando con retos esos. No, está la zona. Tengo movimiento. Tengo movimiento. Tengo movimiento. Ah, juego hijo de puta. Tiene el arco. Mario ya cogió armas. Tiene el arco. Tiene el arco. Tengo movimiento. Tengo movimiento. Por 10, tras 10. Se pegué uno. No va para correr donde el mamá solo va por allá. Por aquí. Tengo movimiento. Es tan bacana que haces. Tengo una escalera acá. Lo escucho, pero no sé dónde está. Voy hacia la marca. Ah, lo oí, lo oí, lo oí, lo oí, lo oí. ¿Qué le haces? No, 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 no. Voy a disparar. Le di a uno. Bueno, no puedo estar pegado. A la zona segura ahora. Me disparan. Ahí están disparando. ¿Se va a coger ese palco? No, papi, cójale. Me disparan, pero no hay donde. No nos disparan también de izquierda, pero no hay donde. Ya lo veo. Por aquí. Y me coronan otro. Me coronan dos. Uno a izquierda y uno a derecha. Vámonos. Andale. Tengo un minuto. Por aquí. Tengo un minuto. Viene ahora. Bueno, te avanzamos por acá. Por el túnel. Quede corto Necesito buscar placa Dos de las que tiene Se me guardan la mochila Marqué un objetivo No hay gente Vamos con Dario Vamos con Dario Vamos con Dario 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 Dile a John que hay un franco que nos está disparando No, porque hay gente campeona John, espera John, espera Si, si, si No, Marica, ese man está buk Ese man está buk Está abajo del suelo Bueno, reubiquémonos Vamos para atrás Venga, Juancho Es una buena buk que está Es escondida abajo del suelo No vaya a aparecer El agua, Marica Vea Ahí está el bago El bago está abajo El bago está en el suelo Ya, 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 ya Dario Y ahí está Ahí trabajo Marquejo Darío, no está ni en el agua, está en el suelo, está en el agua. John, cuida al frente, John, cuida al frente. UAB hostil en el área. ¿Ya revivario? Ya. 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 Ya me puse a suerte o si ya. UAB enemigo arriba. Vámonos. Hay armas por si quieren caer. Ahí viene el gas. Por aquí. Vámonos. Acá. Ahí donde puse la marca. Ahí hay armas. Deberías dirigirse a la zona segura. Ataque aéreo aliado en la zona. UAB enemigo... Está creciendo, ya. No, no se están detenidos, no se están detenidos. Se están detenidos, se están detenidos, se curan, se curan, se curan. Se curan. ¿Y armas? Muerto uno en la tienda. Perfecto, ¿plazaron? No vi que nos dispararon, pero nos dispararon. Ya, hielo. Lo ocupa. ¡Cuidado con la cabeza! Yo entalgo Es que para el frente, está al frente Yo me he reído, yo me he reído Yo me he reído, ya me he reído No realice nada ya Se tira, se tira Se tira, se tira Se tira Se tira Se tira Se tira Por aquí Me mataron Mejado Ah, fue eso El otón murió en combate Ahora es el que me di Caza acercándose, reubicando zona segura ¿Qué es yo? Joder, marica No, que viene, que viene Ah, que... ¡Chinda que lo sacó! No dispare, no dispare No dispare, eche por... Rodee el círculo, rodee el círculo Rodee el círculo Si puede arreglar el círculo, aquí está Y llega allá Miren, es que me era aquel Ya me dio, patuta Recargue el arma, la PKM No, aquí... Aquí lo espero, perro Sí, pero es que recargue la... 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 la Yo no, ahí no, eso Yo no, está en una mala posición, marica Agáchese si quiere estar ahí Eso, que ahí nadie lo haga Cuidado, hay una fuga en curso Allá vienen, allá vienen Vía 1 Steel por aquí Y las que dependemos de John Unas que también caen ahí Para avanzar todo ese Yo tiene uno arriba en el techo En el, me pareció Loca A ver, tengo un arma para uno De ese ladrillo, de ese ladrillo No, yo no, yo estoy con el aire Yo le sirvo una vez, todo bien A la puta madre Darío, venga y coge mi arma Venga y coge mi arma No, 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 todavía no Recoge tus tripas del suelo Me está acercando a lo que más puedo yo Los que le dieron Están perdiendo terreno Darío, no cállate Los que le dieron Están al lado Vámonos No, los que me dieron Ya tuvieron que haber rotado Ah, miren, los Darío Están ahí abajito ¿Sí los ven? Van rotando Van haciendo rotación Por izquierda Por aquí Enemigo aquí Hágale lo mismo Uy, que arepa No, que gracias Darío, lo malo es este que hay ahí No Ándela, pero ahora Que mande tríos Ah, bueno Es que esa era la otra Estaba en contra de cortetos Espérenme, grabo este clip Porque esta partida Me fue muy bien De aquí puedo sacar material Hyperión Miren